...el Presidente de la República, Ollanta, UMA. La conferencia de prensa por parte del Jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor y tres ministros de Estado. Vamos a dar cuenta al país del resultado del Consejo de Ministros. El día de hoy hemos hecho un análisis, una evaluación exhaustiva sobre los problemas de seguridad ciudadana. Hemos revisado la agenda normativa, hemos revisado la situación fáctica a nivel de todo el país, en relación a la situación de la seguridad ciudadana en el país y también de la seguridad nacional. Queremos señalarles que hemos planteado al Congreso de la República la pronta aprobación de la ley de crimen organizado y asimismo hemos puesto a disposición los equipos técnicos del Poder Ejecutivo para que se pueda rápidamente aprobar la agenda normativa que permita afrontar la situación de seguridad ciudadana en el país, vinculado a las nuevas modalidades delictivas y sobre todo a la situación de crimen organizado. Esta agenda incluye la posibilidad de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en el país, el agravamiento de penas contra quienes están afectando o lesionando los derechos de la Policía Nacional, de los integrantes de la Policía, el cumplimiento de penas en caso de menores infractores, de delincuentes juveniles que pasen a los establecimientos penitenciarios que fue presentado por el Gobierno hace algún tiempo, el reciente proyecto presentado sobre usurpaciones o invasiones que también plantea el agravamiento de penas y procedimientos mucho más rápidos para evitar las invasiones y una nueva propuesta que vamos a alcanzar sobre la eficacia en materia de persecución penal para delitos con el nuevo Código Procesal Penal. Como ustedes saben, hemos estado coordinando con el Poder Judicial y el Ministerio Público para poder ser mucho más eficaces en la tarea de control penal de los delincuentes. Al Ministerio Público le hemos pedido una mayor eficacia y un mayor protagonismo en la escena del trabajo de investigación criminal y por supuesto de presencia ante la sociedad porque no olviden ustedes que el Ministerio Público es el defensor de la sociedad y es quien tendría que tener protagonismo también en esta materia y hemos planteado que esto sea así al Poder Judicial la necesidad de drásticas sanciones contra los delincuentes, que proteja a la sociedad de esta lacra que en este momento está generando una situación de inseguridad en la población y queremos ser muy firmes en que esto se detenga en el país. El día de hoy hemos publicado en el Diario Oficial y también hemos dado cuenta al Consejo de Ministros de un muy importante decreto supremo que establece una nueva facultad de la Superintendencia de Migraciones para impedir el ingreso de extranjeros indeseables al país sicarios, personas que vienen a hacer aquí trabajos de minería ilegal, contrabandistas una serie de personas vinculadas al crimen organizado que tienen otras nacionalidades y que por fin podrán ser no podrán ingresar al país. La legislación peruana establecía la posibilidad de ingreso de cualquier persona con visa o sin visa dependiendo de la nacionalidad. El día de hoy las migraciones van a poder impedir el ingreso de una persona extranjera que tenga algún tipo de cuestionamiento por su conducta en el extranjero o en el propio país. De esta manera que van a cambiar las reglas de migración en el país y a partir del día de hoy las personas indeseables, los extranjeros indeseables que hayan cometido acciones de perturbación de la paz de afectación del entorno natural la minería ilegal y todas estas actividades ilícitas no podrán ingresar al Perú como existe en países como España, Inglaterra, Estados Unidos, en fin. También hemos planteado, hemos dado cuenta de la importancia del protocolo de actuación conjunta entre la Fiscalía y la Policía para que se pueda realizar una tarea de interdicción de la delincuencia organizada de manera importante y eficaz. Hemos pedido al fiscal que en un plazo perentorio puedan ellos establecer este protocolo de actuación conjunta de tal manera que existe una eficacia y una integración de equipos entre investigadores de la Policía e investigadores del Ministerio Público, los fiscales para una actuación eficaz en esta tarea. Se ha dado cuenta también de los temas presupuestales que hará cargo el Ministro de Economía y Finanzas en relación al apoyo financiero para las acciones de interdicción policial, las operaciones policiales, las operaciones de patrullaje y por supuesto de eficacia en el combate a la delincuencia. Esta medida, por supuesto, va a implicar que las direcciones, las nuevas direcciones creadas por la reforma policial para la nueva Policía Nacional del Perú estén señaladas en la nueva dirección de seguridad ciudadana creada por la reforma y la dirección de criminalística que es una nueva dirección que enfatiza la labor de investigación pericial de la policía para poder identificar a los criminales que afectan la seguridad. También se han potenciado las especialidades y hemos dado cuenta el día de hoy sobre las nuevas especialidades de la policía, la de orden público y seguridad ciudadana que es una nueva especialidad, la de investigación criminal, la de seguridad integral, la especialidad de inteligencia, la especialidad criminalística, de tecnologías de la información. Esto es importante porque lo que el día de hoy tenemos es policía que vamos a entrenar mucho mejor, vamos a capacitar mejor y estas capacitaciones, esta nueva especialidad que van a adquirir los oficiales y personal subalterno servirá para que se queden en esas especialidades y no sean cambiados y se evita lo que siempre ha ocurrido en el país, que un policía entrenado, un policía en el cual el Estado invirtió muchísimos recursos, termina dirigiendo el tránsito o termina dirigiendo alguna otra actividad menor a la que realizan normalmente policías especializados en investigación criminal. Hemos dado cuenta también de la interoperabilidad de las agencias de control penal, es muy importante que todos trabajemos juntos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, la Procuraduría y que podamos integrar datos y data de información que permita tener los mapas del delito de manera certera. Hemos analizado los temas vinculados a la lucha contra la corrupción policial, la creación de la inspectoría, la creación del nuevo tribunal que va a aplicar las sanciones y por supuesto el endurecimiento de las sanciones a aquellos que visten el uniforme y que se dicen llamar policías y que no merecen serlo. El señor Presidente ha dado una serie de directivas vinculadas a la lucha contra la delincuencia, ha exigido resultados, ha planteado la necesidad de que mensualmente las direcciones especializadas de la Policía emitan resultados concretos de avances en la lucha contra el crimen. De esto podrá dar cuenta el señor Ministro del Interior. Y también queremos dar cuenta ustedes el día de hoy, bueno, también se ha informado sobre los resultados vinculados a una serie de aspectos en la lucha contra el delito en el país, cuántas bandas han sido desarticuladas hasta el momento durante el año 2012, que son casi 4.500 bandas, las personas detenidas durante el 2012, los vehículos recuperados que superan los 15.000 vehículos durante el 2012, las 54.000 personas requisitoriadas durante el año pasado, las personas capturadas por terrorismo que ascienden en un total de 140, en fin, las metas de erradicación de cultivos de coca, el récord que se batió el año pasado también en relación a pesos, a digamos incautación de drogas ilegales. El señor Ministro del Interior va a poder dar detalles de todo esto, también queremos precisar que hemos aprobado el día de hoy una importante iniciativa que va a permitir también la lucha contra el narcotráfico, el decreto supremo de insumos químicos que dará cuenta el Ministro del Interior porque esto es un tema que... Perdón, el Ministro de Economía y Finanzas dado que esto es un tema vinculado a la SUNAT, la SUNAT va a ejercer el control de insumos químicos en las tareas que le toca y también el Ministro de Economía y Finanzas va a dar cuenta de una importante noticia para el país sobre emisión de bonos con excelentes resultados dada la sana economía y dada también la situación expectante del Perú a nivel internacional. Finalmente, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo va a dar cuenta en relación a la situación de estos dos ciudadanos norteamericanos que inicialmente se señaló que se encontraban perdidos y que finalmente han sido ubicados, ellos no han sido secuestrados, ellos han estado haciendo turismo en el país y que hiciéramos que esta información sea compartida por ustedes a toda la opinión pública nacional e internacional porque es una situación que debería generar la tranquilidad que también queremos en el ámbito del turismo para el país. Señor Ministro del Interior. Muchas gracias. En primer lugar, queremos decir que el gobierno es absolutamente consciente y receptivo de las opiniones y del sentimiento de la colectividad respecto a la situación de seguridad que vive el país. Pero esas circunstancias nosotros las enfrentamos con resultados. A casi 20 meses de gestión del gobierno nosotros sí podemos hablar de resultados en el marco del fortalecimiento de la Policía Nacional y la lucha contra el crimen. Rechazamos sí enfáticamente los adjetivos, los insultos que descalifican a quienes lo emiten. En un contexto de situación de esta naturaleza lo que esperamos es la ponderación, la información cierta con datos contrastables y no con frases que básicamente lo que hacen es adjetivar. Como resultado nosotros podemos sostener que hoy la Policía Nacional tiene un marco normativo distinto que la dinamiza, que la fortalece, que recupera sus especialidades y que establece un nuevo sistema disciplinario que va a ser un aspecto fundamental para lograr nuestra nueva Policía Nacional. El proceso de equipamiento diferenciado que se ha implementado desde el año anterior supone muchísimos vehículos para el país, 800 patrulleros inteligentes, más de 1.500 vehículos compactos en este año, más de 2.000 motocicletas, un sistema de comunicación el más moderno de la región que tendremos en dos meses, la Central 105 que inauguramos en dos o tres semanas, los cuatro helicópteros que valen 92 millones de soles y así en general un paquete enorme de inversión que ningún gobierno mirando atrás podría mostrar como resultado en sólo 20 meses de gestión. Pero además tenemos hoy y estamos construyendo una óptima relación con casi todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Queremos fortalecer una alianza para enfrentar con mayor contundencia la delincuencia en todos los niveles. Pero también sentimos la demanda de más policías y por eso nuestra meta de 30.000 policías al próximo año ya va dando resultados. El país tiene desde enero de este año 7.800 nuevos policías en la calle y tenemos hoy en las 27 escuelas de la Policía Nacional 8.700 nuevos estudiantes que regresarán ahora en diciembre y en marzo cerraremos otro proceso de convocatoria para 3.500 nuevos efectivos policiales 3.000 suboficiales y 500 cadetes. La creación de frentes policiales el incremento de la remuneración por poner ejemplos absolutamente claros tangibles que tienen presupuesto y que expresan una absoluta voluntad del gobierno para manejar un tema complejo sí grave sí como es la seguridad ciudadana. Si de resultados también referimos nos remitimos a lo que el gobierno ha logrado en 2012 en el tráfico juicio de drogas récord históricos en erradicación en incautación de insumos en la incautación de productos prohibidos como la pasta básica etcétera como la captura de bandas de bandas realmente que no tiene ningún paralelo en lo que va del año 2012 por ejemplo la policía ha efectuado 43.562 operativos policiales una ligera comparación el año 2012 la policía nacional efectuó apenas 12.819 acciones policiales 2002 perdón el 2002 12.819 intervenciones el 2004 13.810 el 2008 22.830 pero reitero el año 2012 43.562 hay sin duda una acción policial mucho más importante contundente en muchísimas variables el número de detenidos el año pasado